¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy. En este video de hoy quiero hablarles acerca de un proyecto que se ha escapado del radar de muchas personas y que es importante tenerlo presente porque constituye una oportunidad bastante interesante de inversión. Este proyecto se llama Velar y es un protocolo de liquidez DeFi sobre Bitcoin. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike. Ya saben que ninguna de la información que les comparto en este canal debe ser tomada como un consejo de recomendación de inversión o una señal de compra o de venta. La idea es que cada uno de ustedes haga su propio análisis y que tome la responsabilidad absoluta del manejo de sus finanzas. Sin más preámbulos entremos en materia y lo que quiero contarles aquí básicamente es cómo sobre la blockchain de Bitcoin se han tejido nuevas capas, algunas de ellas ya he hablado aquí en el canal como lo es Stacks o STX que le añaden funcionalidades a la blockchain antigua y obsoleta un poco si se quiere pero es la creadora de categoría, la blockchain de Bitcoin. Esta blockchain tiene algunas limitantes como el tamaño del bloque que ya vemos como proyectos como el fork o el derivado de Bitcoin que es Bitcoin Cash logró solucionarlo aumentando el tamaño del bloque en la memoria RAM que se le asigna y con esto resolvió muchos problemas y ha seguido trabajando y para mejorar eso sin tener que tocar el corazón o la base de la blockchain de Bitcoin han surgido unas iniciativas como la que les voy a hablar en el video de hoy no sin antes advertirles que hay que tener mucho cuidado siempre con información nueva validarla, contrastarla, verificarla es lo que yo hago permanentemente y por eso quiero traer la información de primera mano para que entre todos como comunidad saquemos la lupa le agradezco a muchos de los suscriptores del canal que me ayudan a veces corrigiéndome en imprecisiones que se tienen o que tengo, tengo que asumir la responsabilidad porque soy yo el que lo hago a veces por la premura de hacer un video en vivo o sacarlo rápido si puedo cometer ligerezas y errores que gracias a ustedes por señalarlas y como comunidad terminar de corregir el contenido para que esté en manos de todos el contenido real la información lo más fidedigna posible, lo más certera posible y esto pues nos beneficia a todos como comunidad entonces les agradezco a todos los que se toman el tiempo de leer los documentos de si hay alguna oportunidad de mejora me la señalan, me la comparten yo siempre he dicho que todo, mientras se haga todo con respeto, todo se puede pero si uno pues va a corregir a alguien a las patadas, tratándolo mal, etcétera, etcétera pues así no se construye ni conocimiento, ni comunidad, ni valores, ni nada pero cuando respetuosamente se señala una oportunidad de mejora, un error, una imprecisión pues todos estamos abiertos, todos somos humanos y cometemos errores y yo no soy la excepción entonces agradezco a todos los seguidores del canal y a todos los miembros del canal y de la comunidad de Cryptonomy que me apoyan en ese sentido tanto en los comentarios de los videos de YouTube como en el canal de Telegram entonces sin más preámbulos entremos en materia como les decía, este proyecto se llama Velar.co y básicamente es un protocolo de liquidez DeFi sobre Bitcoin que permite cambiar con tarifas mínimas porque ustedes ya saben que en este momento las transacciones sobre Bitcoin están con unos fees altísimos al subir el precio de Bitcoin suben los fees se pone más lenta la red y esto hace que todos aprovechen aprovechan los mineros, aprovechan los portales los exchanges, los bridges todos están aprovechando para sacar de ahí sus utilidades cobrando los fees más altos entonces con tarifas más justas se permite ganar recompensas en la cadena de bloques más segura que es la de blockchain aquí vamos a empezar a ver pues estos datos aún no están disponibles aquí en el portal pero ya se los traigo dentro de CoinMarketCap para que miremos el tema más a fondo aquí básicamente cuál es lo importante que vemos que hay dentro de esta iniciativa se está desbloqueando el verdadero potencial de Bitcoin y DeFi viene a Bitcoin a través del próximo lanzamiento que es ese sintético BTC esa S es de sintético Bitcoin que es el primer proyecto del cual yo les hablé esa S es de Stacks o Stacks sobre Bitcoin que desbloqueará al menos 500 mil millones de valor líquido potencial de Bitcoin en los protocolos financieros si usted va al canal de Cryptonomy y coloca en la lupa STX o Stacks va a encontrar dos videos que los publiqué hace más de 8 meses tienen muy pocas visitas pero los que siguen el canal y vieron esta información se han beneficiado brutalmente con estos datos se los voy a mostrar muy rápidamente aquí con CoinMarketCap ustedes pueden ver el aumento tan brutal que tuvo el token STX con el aumento que ha tenido el precio de Bitcoin ya que prácticamente lo sigue lo sigue de cerca o lo sigue o está directamente correlacionado cuando yo lancé esta información hace casi 9 meses vamos a ponerlo en un término de casi 9 meses esto fue como en julio del año pasado miren a como estaba 0.65 más o menos este es como el precio yo me acuerdo que fue muy cerca mi cumpleaños por aquí en esto si por aquí en esto póngale 60 centavos de dólar los que entraron con esta información tomaron acción la analizaron la revisaron y tomaron la decisión de hacer staking de Stacks para acumular fracciones de Bitcoin porque las recompensas de este staking de Stacks no las pagan en Bitcoin que es lo que a mí me llamó poderosamente la atención porque es una forma de minar Bitcoin y así de esta manera pues estamos acumulando pequeñas fracciones pero miren lo interesante de esto el precio de Bitcoin hizo un 5 el precio perdón el precio de Stacks hizo un 5X si de 0.6 estamos ahorita en 3.1 entonces los que tomaron acción después de haber revisado esta información y tomar su decisión hoy están celebrando esta decisión porque es un aumento de casi un 257% en lo que va de un año nada mal entonces con este precedente les comento que esta oportunidad de Bellar es algo muy similar a lo de Stacks se está utilizando la blockchain nativa de Bitcoin para sumar esta funcionalidad de liquidez DeFi sobre el protocolo Bitcoin de hecho aquí vemos como aparece Stacks como aparece dentro de las funcionalidades ahora ¿por qué Bitcoin? por procedencia es la cadena de bloques de mayor duración desde 2009 con cero tiempo de inactividad no ha tenido una sola caída en estos casi 15 años de funcionamiento creo que ya los cumplió yo estoy más o menos tomando cuentas porque en 2009 nació mi segundo hijo y es como mi punto de referencia seguridad la red de Bitcoin estaría por más de 100.000 nodos o mineros en todo el mundo utilizando el mecanismo de consenso de prueba de trabajo o proof of work que hace que Bitcoin sea la cadena de bloques más segura del mundo el valor el valor total bloqueado en la red de Bitcoin ya es de más de un trillón si lo vemos en los datos últimos que hemos revisado dentro de CoinMarketCap estamos por más de un trillón 1.3 trillones más o menos es como el valor ahorita lo confirmamos y la infraestructura Stacks y otros dos Layer 2 están redefiniendo las finanzas descentralizadas mediante el desarrollo de una sólida infraestructura capa 2 para desbloquear el valor bloqueado en Bitcoin mientras se mantiene la finalidad en Bitcoin en la blockchain de Bitcoin entonces aquí vamos a poder hacer comercio a través de múltiples pares criptos haciendo swaps un intercambio totalmente descentralizado y podemos participar en perpetuos y pues ganar recompensas entonces aquí vamos a poder acelerar a través del Launchpad que tiene Bellar toda la toda la velocidad para lanzar proyectos algo también muy interesante es que Bellar tiene su propia stablecoin respaldada en Bitcoin calculen ustedes el tamaño de esta información y cuando miremos aquí los inversores que están respaldando este proyecto pues vamos a ver a grandes como CMS Black Age Cypher Capital a ver que otros están de los grandes aquí Block Builders Centauri Transport Capital hay algunos que veo por primera vez como Samara como Asset como pero están ya algunos de los más grandes que siempre están en los proyectos grandes y aquí hay algunos ángeles inversionistas que ya han participado de otros proyectos y pues los socios tenemos a Exvers que es prácticamente donde yo estoy haciendo el staking de Stacks Exvers es la wallet nativa para Stacks y es la wallet con la que podemos participar dentro de Bellar yo pues les invito que lo primero que hagan es descargarse su extensión para navegador y la app para su sistema operativo Android o iOS de su smartphone y desde ahí usted puede colocar ya su wallet de Exvers y con esta wallet nos vamos a loguear en este momento ahorita y les muestro más de cómo funciona entonces para también estar en contacto y informado de fuentes fidedignas y directas pues yo los invito a que se suscriban al canal de Discord y a la cuenta dentro de Twitter de Bellart para que estar pendientes ya se nos pasó un airdrop lastimosamente esta información la tenía pendiente de revisar hace rato y como he tenido tanto trabajo no le había podido sacar el tiempo también les voy a dejar en la descripción del video el white paper con el cual se creó todo esto es de mayo del 2023 miren no podemos cazarlos todos yo lo invito a que no se de palo o no nos demos palo porque a veces decimos como se me pudo pasar esto a veces he leído hasta comentarios un poco desproporcionados de algunos suscriptores del canal que dicen porque no aviso de esto hace un año ahora ya se subió de precio aparte de que el contenido es gratuito que no tiene que esforzarse en hacer nada para obtenerlo que muchas veces ni se suscriben al canal porque el 85% de las personas que consumen el contenido del canal cripton no se han suscrito que muchas veces ni dan las gracias por el contenido que se les comparte aparte de eso son tan descarados de decir que porque no publico esto hace un año bueno lamentablemente tengo que decir que no soy una inteligencia artificial no soy un bot se me escapan muchísimas no no puedo trabajar 24 horas al día como ya se los he dicho reiteradamente en el canal yo aún no vivo de youtube perdón si vivo del mercado cripto pero no vivo de youtube y lo que hago con youtube más es como una forma de compensarle al universo lo que me ha brindado gracias al mercado cripto y ya se los dije también que es mi forma de comunicarme con mis hijos en el futuro pero si con esto puedo beneficiar a más personas pues bienvenido sea que la idea es poder dar dar sin medida que a mí el universo me devuelve sin medida esa es la política entonces cuando entremos en materia ya mirando aquí la plataforma vuelvo y les digo ustedes se loguean con su wallet de stacks perdón de experts excursa me a veces entre tanto término uno termina confundiendo entonces como les digo usted pues va a su navegador busca en el web stores y aquí busca experts wallet si ya con esto usted está entrando con la mejor wallet hay otras sí pero yo le sugiero esta porque es la más segura más rápida la más funcional yo la revisé todas créanme les hice hasta pruebas de seguridad informática y de todas estas la mejor por eso la sugiero entonces usted la instala y ya con esto tiene acceso a poderse conectar a beller para entrar en el app beller punto ceo aquí usted se conecta directamente con su wallet de experts y ya va a poder entrar a hacer swaps aquí con qué criptos vamos a poder trabajar con stacks con USDC utilizando el bridge de ahí vamos a poder utilizar también a bitcoin utilizando un bridge a stx token a leo aquí hay algunos de estas criptos que hay que empezar a revisar porque pueden estar también teniendo un repunte importante al empezar a moverse dentro de ese ecosistema de ahí para abajo no conozco bueno pepe coin estas no las conozco estas dos nunca las ha visto canguro si la vi por ahí es una meme y leo pero lo importante es empezar a ver las que nos ofrecen la posibilidad de hacer pools para colocar aquí nuestra liquidez y ganar fees por colocar nuestra liquidez entonces siempre como les he sugerido mirar las que tienen más volumen más total value locket y las que más fees están produciendo cada 24 horas y aquí de lejos podemos ver que stx contra USDC está produciendo 110 mil 205 dólares cada 24 horas en fees por colocar nuestra liquidez y tiene un total value locket de 2.307 millones de dólares entonces ahí ya podemos ver cómo esto ya se está moviendo también podemos hacer farms para los que les interesa más ir a la segura y podemos ir también acumulando puntos por cada una de las actividades que hagamos dentro de velar el ecosistema de velar porque pues ya hicieron un airdrop pero van a mencionar aunque tienen dentro de su programación hacer más aquí la fase 1 inició el 2 de abril hace apenas un día entonces esta IDO para ser pioneros en Bitcoin DeFi Innovation asegurando su white list para entrar en este reclamo de estos premios y en el airdrop obvio no clasificamos me incluyo porque yo estoy llegando hasta ahora ya tengo la ventaja de estar haciendo staking con stacks por ahí puedo tener yo una ventaja pero igual como les digo lo importante es notificarse ir a las fuentes originales estas son las redes sociales oficiales aquí vamos a poder también ir al faucet si usted quiere siempre pruebe utilizando las faucet para que automáticamente usted pueda empezar a probar sin arriesgar su liquidez si utiliza las faucet y desde aquí ya usted puede hacer muchas cosas ya le cargue a través de la faucet entonces ya podría hacer aquí probar los servicios probar el swap probar las pools utilizando la testnet ya está la cuenta de twitter que encontramos aquí también el blog donde usted puede empezar a ver las noticias que ya está arriba este protocolo cómo podemos ganar puntos los anunciantes los partnerships que hay la guía de producto cómo empezamos a utilizar el bridge cómo empezamos a participar de las IDOs de los launchpad etcétera etcétera entonces yo les dejo todos los enlaces en la descripción del video para que usted pueda mirarlo y ahora ya cuando y este es el white paper también para los que les gusta ir a la fuente al origen aquí está el problema cuál es la solución cuáles son las directrices de por qué utilizar bitcoin lo que vimos hace un momento está todo muy claro cuando ya entramos a ver los fundamentales dentro de coin market cap miren lo interesante de esto velar apenas tiene una capitalización de mercado de 18 punto 670 millones de dólares 18 millones 670 mil dólares lo cual lo rankea en el puesto 2442 si a esto usted no le parece entrar temprano pues no sé qué le parezca entrar temprano si lo vemos en todo el tiempo pues esto fue lanzado el 3 de abril del 2024 si aquí estamos en la temporalidad de de todo el tiempo pero es como si tuviéramos la de un día exactamente igual no porque fue lanzado el 3 de abril del 2024 ya entonces si si es mi intención siempre tratar de llevarles a ustedes contenido de valor lo más rápido que me es posible porque la idea tampoco es coger cualquier cosa y compartir si yo hago un filtro siempre miro valido la información que las fuentes sean reales que la información sea fidedigna y entonces si usted quiere ya adquirir velar lo puede hacer directamente en uniswap con el par velar contra rapid ethereum o a través de gate.io si aún no tiene cuenta en gate.io también le dejo un enlace en la descripción del video si quiere apoyar al canal utiliza ese enlace si emparejándolo contra tether también en bybit se puede adquirir si vemos dentro de los dos donde más volumen hay es en bybit bybit tiene 12 millones 475 1180 dólares en volumen cada 24 horas pero el valor de velar está más económico en gate.io por eso mi sugerencia yo lo hago desde gate.io entonces ahí los invito para que si quieren verlo también está el contrato de ethereum por si usted quiere revisarlo también si se lo quiere añadir a su mat wallet o a su metamask o en mi caso a la safepal pues simplemente ya lo añade de esta manera y ya lo puede tener directamente en su wallet normal o en su wallet de hardware o call wallet para que la pueda trabajar cuando miramos la página de stacks.co que es donde yo los invito a que vayan a ver a terminar de ver la referencia aquí vamos a poder ver todo no porque bitcoin si como funciona la la capa 2 que otros protocolos están dando encima de la capa de blockchain como velar mire aquí es donde yo encuentro la información siempre me la paso revisando cada vez que puedo este tipo de proyectos aquí hay otros que he estado mirando está experts está velar está sorden que sorden ales st x20 y hay algunos que voy a seguir filtrando y si valen la pena lo seguiré posteando aquí en el canal pero pues básicamente les dejo la fuente para que si usted quiere ir a hondar lo puede hacer directo y no se quede con la duda aquí podemos explorar todo el ecosistema que es la invitación que yo les hago porque una comunidad es más fuerte cuando todos buscan cuando todos interactúan cuando todos investigan y le comparten a los demás lo que han encontrado entonces de aquí es que yo saco la información yo siempre les comparto la fuente de donde estoy tomando yo la información porque mi labor como creador de contenido no es quedarme con la información para parecer el más fuerte el más no sé el más letrado el más ilustrado no aquí encontrar una gema si tiene el tiempo y la dedicación de hacerlo y esa es la idea y la idea es que como comunidad ustedes también propongan y digan miércoles se nos pasó este proyecto el criptónomy podría sacar la lupa y mirar yo con mucho gusto reviso y si es un proyecto que reúne todas las condiciones lo posteo pero créanme que a mí a veces me faltan manos para poder hacer todo este proceso y ahí es donde los invito que como comunidad si somos en este momento más de 4.000 suscriptores del canal que cada uno coja un proyecto son 4.000 cabezas bueno vamos a suponer que no son 4.000 porque hay que ser coherentes los videos y este video tiene 798 visitas es porque solo hay 798 personas que lo vieron pero con 700 personas que tengamos para revisar todos estos proyectos créanme que nos va a ir muy bien si todos trabajamos en equipo y le metemos el hombro y nos comprometemos pues vamos a poder decir venga este proyecto tiene potencial lo propongo para que se haga un video completo y exhaustivo sobre el tema y de esta manera pues vamos creciendo y además que vamos haciendo que el contenido que yo produzco en el canal si sea de interés de muchas personas porque realmente a mí a veces me preocupa ver que hay videos de muy buen valor como este que acabo de publicar que a veces se quedan ahí en el hombillo porque no es no es una tendencia no es un trending casi siempre los videos que están involucrando a Eder a Hasgraph a Souserswap son los que explotan pero un video como ese que tiene fundamentales tan importantes no lo ven entonces este el Snowball bot que por ejemplo una forma de minar de tener un money maker tampoco explotó entonces pues a veces no no sé y este por ejemplo de bitcoin está muerto que también tiene unos análisis muy buenos entonces yo la verdad quiero crear contenido de valor para una comunidad que sepa apreciar el contenido y también que sepa usarlo a su favor para salir del corralito en el que estamos todos económicamente si nosotros no nos educamos no nos informamos no cuestionamos pues vamos a caer fácilmente en ese círculo o en esa espiral como lo llama Robert Kiyosaki la carrera de ratas de estar llegando apenas a fin de mes sin tener un panorama de cómo cambiar diametralmente nuestra economía yo quiero compartirles que a partir del año 2020 después de un viaje a Estados Unidos que hice con mis hijos y duré un tiempo bastante largo por allá tomé la decisión de dejar de emplearme y dedicarme a esto al mil por ciento no fue nada fácil al comienzo y pues cuando uno tiene familia es muy complicado pero fue la mejor decisión que he podido tomar porque hoy he podido y sobre todo estoy haciendo lo que me gusta y me apasiona cuando yo encontré a bitcoin encontré la forma de liberarme del yugo del sistema financiero encontré la forma de apropiarme de mis finanzas y sobre todo de planear mi vejez y tener una calidad de vida digna sin estar dependiendo de un jefe de un horario de una empresa de un gobierno de nada eso entonces en ese orden de ideas por eso los invito a que saquen de tiempo a esto porque esto va a ser o no va a ser ya es el futuro ya está impactando a muchas familias ya hay personas que viven completamente de esto si yo vivo del mercado cripto no del canal de youtube vivo el mercado cripto y gracias al universo que encontré esta tecnología esta información me enamoré de ella me apasioné y he logrado pegarle algunas muy buenas inversiones como también como se los he compartido he perdido una fuerte cantidad hace dos años con el descalabro de Terra Luna y su stablecoin entonces de esto se trata no de no de cuantas veces nos caemos sino de cuantas veces nos levantamos entonces con esto me despido a todos ustedes ánimo adelante hay mucha tela por cortar aquí hay mucho trabajo por hacer si nos reunimos todos y entre todos jalamos hacia el mismo lado seguro que nos va bien a todos un feliz día nos vemos en la siguiente entrega